¿Quién fue Michael Montier? Montier fue un filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento Autor de los ensayos Montier fue admirador de Virgilio, Seneca, Plutarco y Sócrates Fue un humanista que tomó al hombre y en particular a él mismo Como objeto de estudio en su principal trabajo, los ensayos empezados en 1571 También fue el principal defensor del esceptismo en el Renacimiento Los ensayos son una fuente de felicidad y saber constante Quizá no por los conocimientos que aportan, sino por la sabiduría moral que contienen Montier muestra su aversión por la violencia y por los conflictos entre católicos y protestantes Él lamentaba la conquista del Nuevo Mundo en razón de los sufrimientos que aportaba a los que por ella eran subyugados mediante la esclavitud Michael Montier profesaba el relativismo cultural Reconociendo la diversidad de fundamentos que las leyes, las morales y las religiones de diferentes culturas tenían Él era un gran defensor y seguidor del humanismo Creía en Dios, pero pensaba que debía ser despojado de creencias y prejuicios que lo extraviaran La obra de los ensayos aborda que por diversos caminos se llega a semejante fin Es decir, el modo más frecuente de ablandar los corazones de aquellos a quienes hemos ofendido Es conmoverlos por sumisión y piedad A veces la bravura, resolución y firmeza, medios en todos contrarios, sirvieron para el logro del mismo fin Montaigne piensa que la humanidad no puede esperar certidumbres y rechaza las proposiciones absolutas y generales Juzga el matrimonio como una necesidad para permitir la educación de los niños Pero piensa que el amor romántico es un atentado contra la libertad del individuo El matrimonio es una jaula Los pájaros fuera desesperan por entrar, pero los de dentro desesperan por salir Esta es una de las frases célebres de este personaje Aunque era católico, prácticamente, Montiek fue un minucioso escéptico El hombre no puede saber nada, siendo insuficiente su razón para llegar a una ética de la ley natural o una teología sólida Tal y como lo dijo, la razón no hace sino descarriarse en todo especialmente cuando se ocupa de las cosas divinas Y durante un tiempo, Montiek adoptó como su divisa oficial la pregunta de... En definitiva, propone en materia educativa El hombre lleva la entrada al saber por medio de ejemplos concretos y de experiencias antes que por conocimientos abstractos Aceptados sin crítica alguna Rehusa, sin embargo, convertirse él mismo en un guía espiritual En un maestro de pensamiento No tiene una filosofía que defender por encima de las demás Considerando que la suya es únicamente una compañía en la búsqueda de identidad La libertad de pensamiento no se plantea como modelo Pues simplemente ofrece a los hombres la posibilidad de hacer emerger en ellos el poder de pensar y de asumir esta libertad La que enseña a los hombres a morir como se aprende a vivir Para él, la filosofía no es simplemente una teoría Sino una forma de vida que hay que poner en práctica Una serie de ejercicios espirituales que hay que aplicar en uno mismo Se puede decir que la filosofía es simplemente aplicada a la muerte Al amor, a la amistad, a la educación de los niños, a la soledad y a la experiencia Con esta filosofía nosotros tratamos de reivindicar lo cotidiano Abordar aquello que los seres humanos podemos cambiar para llegar a un común acuerdo Vivir en armonía en base a la concepción que tenemos cada uno de nosotros La unidad de los ensayos reside en el procedimiento original Que hace de la investigación filosófica el espejo del autor Es a mí a quien pinto Sea cual sea el tema tratado El objetivo buscado es el conocimiento de sí mismo La evaluación de su propio juicio y la profundización de sus inclinaciones Desemboca en su vertiginosa exploración de los enigmas de nuestra condición En su miseria, su vanidad, su inconstancia, pero también en su dignidad Montaigne nos deja una obra abierta Cuya falta de final parece una invitación a proseguir la investigación y el diálogo Gracias a su obra, el ser humano puede reflexionar aún más en el sentido filosófico Por su alto concepto del ser humano y del respeto que se le debe Gracias por su atención, espero que les haya gustado Disfruten los últimos días que nos queda Y pues, mucho éxito